Ex convento de San Juan Bautista, Tlayacapan, Morelos. El ex convento de San Juan Bautista se ubica en la cabecera municipal de Tlayacapan. Su construcción data del siglo XVI y perteneció a la Orden de los Agustinos, el cual forma parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad declarado por la UNESCO. Este inmueble es uno de los ex conventos más afectados tras los sismos del 19 de septiembre de 2017. Colapsó parte del material constitutivo de la bóveda y los arcos formeros de la nave. El desprendimiento de material afectó el altar ciprés en un 50% de su volumen. La fachada y la espadaña donde albergan las campanas tuvieron grietas verticales y horizontales desde la base del acceso izquierdo hasta la azotea. El edificio se encuentra apuntalado con acero y madera para prevenir un posible derrumbamiento. Se realizan trabajos de clasificación del material colapsado por áreas al interior de la nave. Los bienes muebles fueron sacados y resguardados. Su recuperación total se llevará a cabo en largo plazo y su financiamiento está garantizado por el Fonden y las aseguradoras. La fachada y la espadaña de la nave. La fachada y la espadaña de la nave. Exconvento de San Juan Bautista Secretaría de Cultura Gobierno de la República